Música Hola cabros como están, espero que estén bastante bien, volvemos con Persona 4, vamos pura Dachi mierda Ya, armemos el team No, de hecho Este va a ser la ultima mija Un kanji Persona Stats Veis No, todo el 66 solo porque lo ocupé en la Música 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 No se probó Espérate Ah, el aquí falló en ella ¿Vos tenéis aquí? Sí Ah, la verdad Sí ¿Vas haciendo esto cuando estoy jugando mi primera partida? Solo obtener los beneficios de las cartas ¡F***! Oh, p*** ¿Cómo? That's good. Fuck. Hmm, más o menos. David Bowie, no one had the same David Bowie. What the fuck is this shit? Okay. This one's good though. Well, it's all in 60, I should be able to get... Yeah. Nice. Oh, the music is better at the end. We have a strong one. Fuck! Cool, exactly what I needed, I promise. Hulk Hogan! Wait, these are pretty shit, man. And what do we got? Jesus! I mean, that's good. Nice. Ah, okay. Ok No, mantengámonos bien Ok, eso no es bueno Ahem, c'mon, what do you got? Well, you ain't got shit Fuck No Ah, cool That's good This one's strong, fire won't work on it For some reason I feel that what they're going to throw It's going to be... Oh, I just don't have it Yeah, I ain't got shit Ok Persona Nope Nope No Nope Yeah Ah, let's see What you got, moon? Run Ah, fuck Don't waste your time with fire attacks Hmm Hmm Yeah Yeah Sure Nice Hmm Uh Hmm How do you get out of here? No 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 Let's see what's going on I have to realize that the precaution symbols are shadow More shadow ahead Llega Which person is this? Ah, esta cagada esta almacen Con voz voz Wow, buena experiencia Muy buena experiencia Nice Cuanto tengo? Una, oh shit Ok Ok Oh, la música me gusto, esta buenisima Ok Ya Mmm Sabes que no sabría decirte No sabría decirte Que onda con este juego Pero me atrae muchísimo Y lo encuentro buenisimo Me atrae también saber cual va a ser la onda del 4 Osea del 5 Porque el 3 era la hora oscura Y a un lugar donde siempre es el mismo lugar al que va a ir a la opción Diferente dungeon En realidad más que diferente dungeon era su vida de pisos Cachavio? El lugar era genial Esto es genial Adelante ¿Pero ustedes no eran débiles para esta wea? ¿Pero ahora no ustedes? No, ahora no ustedes ¿Pero ustedes? ¿Pero a tu mierda? Oh my god Oh my god, fuck you What the fuck man? Why don't you fucking die? You fuck Da 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 Nice Nice We got bile assault What fuck is that? Nice So, Mighty Swingera or Krull Attack? There we go We're going for Krull Attack Nice I'm sorry ¡Suscríbete al canal! 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 uh nada aquí yep fuck you nice sabés que agradecería un montón no creo que nunca hayan hecho esto la verdad pero me encantaría que lo hicieran que en marzo atlus lanzara una demo ya una demo de Persona 5 caché como un jefe weón caché o sea un dungeon más un jefe eso es todo caché pasar el combate weón porque quiero saber que tipo de diálogo podéis tener porque el diálogo es algo que viene de las primeras personas lo cual es buenísimo mi aroma ahí ya tiene puro buffo y este tiene a rey está como encantado de que yo de que yo le pegue no 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 paum 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 y como dice ¡Suscríbete! Yeah You fucking son of a bitch What's your fucking problem? Well Dum-dum-dum-dum-dum Hmm Okay Okay Y ya Saben que yo voy a seguir peleando acá Nos vemos Nos vemos después Así que Voy a seguir peleando acá Soy un de nivel igual Y así nos vemos cabros Chas